Entonces miren acá, lo que voy a hacer entonces es verificar el modelado. ¿Cómo lo verifico? Pues lo primero es irse a una vista frontal para poder verificar que esté en el centro. Muchos modelados no van a estar organizados en el centro. ¿Y por qué es mejor tenerlo en el centro? Porque nosotros vamos a trabajar simetrías y ese tipo de cosas. Entonces miren que este ojo por ejemplo está en menos 5.algo y este otro está en 5.algo. Es decir, plano positivo, plano negativo porque aquí tenemos el plano cartesiano. Entonces lo que acabo de hacer simplemente es poner el bicho en toda la mitad. ¿Si o no? Especialmente en X. Los otros pues no son necesarios. Segundo paso, venir y verificar que esto no está en un sistema de animación diferente a lo que pida el instructivo. Generalmente yo en el instructivo les pido sistema americano de televisión que corre a 30 frames por segundo. ¿Cierto? Y como voy a empezar a hacer un ciclo de caminado simplemente voy a animar dos pasos. Entonces voy a tener una línea de tiempo bien pequeñita y en este caso pues va a ser de 30 frames. Recuerden que esto se puede ampliar con CTRL ALT y botón derecho o simplemente hacerlo desde donde lo acabo de hacer que es desde el Time Configuration. Que es esta ventanita de aquí abajo. ¿Listo? Bueno, segundo paso, en este momento pues es muy importante poner nombres o aprender a que los objetos que tenemos en pantalla es mejor tenerlos por nombres porque vamos a crear muchos más muy importantes, saber el nombre de ellos para poderlos emparentar. Y hay una herramienta que ya hemos utilizado que está en Tools y se llama Rename Object. ¿Qué tengo seleccionado? En este momento los cuatro ojitos que son representados con unas esferitas. ¿Qué les voy a poner? Pues les voy a poner un nombre base, puede ser Ojo, y les voy a decir que se enumeren desde el número 1 y ahí le digo Rename. De esta manera pues entonces ya todos los ojos quedan nombrados de esta forma. Si a alguno le parece muy incómodo que los dos que tenemos a este lado tengan el 1 y el 3, pues a esos dos les puede poner derecho y a los otros les pone izquierdo. Pero en este momento no lo voy a hacer. Segundo punto, y la ventaja es que ahora pues si se nos están grabando las pantallas flotantes, es la opción de Bone Tools. Esta opción es donde se editan los huesos. Pero los huesos donde más los podemos encontrar? En panel de creación nos venimos a System, que es una categoría con otros elementos. Y aquí activamos la opción de Bonds, que en realidad simplemente se trata de unos objetos que al construir ya vienen previamente emparentados. Es decir, ya se les hizo un trabajo de jerarquías. Si efectivamente no lo asimilan o no lo ven de inmediato, pues pueden hacer pruebas como yo. En este momento mueve el primer hueso y miren que todos los demás reaccionan. O aquí en la lista por nombres ya vienen emparentados todos entre sí. Entonces los huesitos tienen una característica especial y es que ya vienen jerarquizados. Esa es la ventaja de crear huesos a ir creando cajas y conectando. Que las cajas y hay que conectarlas y ajustarles el punto pivote. Bueno, entonces ¿con qué comencé a hacer yo el ejercicio hace dos o tres clases creo ya? Básicamente creando el cuerpo. Para eso me fui a la vista left. Recuerden que yo le puse un color simplemente para que se viera mejor en pantalla. Pero este objeto ya tiene un material aplicado. Sin embargo, si en la entrega hay que ponerle un material, yo no se los voy a dejar que lo construyan. Simplemente les hago el material y ustedes ya solamente lo arrastran y lo asignan. Pero el tema de materiales no voy a evaluar en el final. Solamente voy a trabajar el tema de huesos, emparentar, helpers y lo que ya vimos del skin. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un hueso, Bonds. Y voy a construirlo de tal manera que me vaya por todo el centro del caparazón o el cuerpo de mi bicho. Para que este hueso sea la cadera. Luego, al hacer clic, comienzo a construir el segundo hueso. Y me voy a ir también por toda la mitad de esta zona del caparazón. Hasta antes de comenzar la cabeza porque este hueso va a ser el cuello. Y finalmente me voy a ir al último hueso, perdón, a la última parte del cuerpo. Para determinar que este va a ser el hueso cabeza. Finalmente, con clic derecho, lo anulo o lo termino de construir y él me crea uno adicional. No borrar esto. Ahora sí, Cristian, dígame. Independientemente de qué es el hueso cuando nosotros creamos, ¿no debemos empezar por la cadera? Pueden empezar, la clave, pueden empezar por donde quieran. Bien, la clave está en emparentarlos bien. O sea, si ustedes hacen primero las patas o si primero hacen, digamos, el cuerpo, no importa. Pero la clave está es cuando cojas las patas y les digas, ustedes van a ser hijos de tal. Ahí es donde está la clave. Yo empiezo desde acá como por cubrir las zonas más grandes. Y como al final las patas tienen más trabajo porque las vamos a duplicar y ponerle cositas. Entonces, por eso las dejo para lo último. ¿Listo? Pero pueden empezar inicialmente, ya sea creando los huesos de las patas o de la cadera. Es decir, tranquilamente yo pude haber venido acá a construir esto como mi primer paso. Pero en este momento no lo voy a hacer porque les quiero hacer el video bien completo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es construir un último hueso que me domine o que me ayude a controlar el cuerpo. ¿Cuál es el problema? El problema es que si uno trata de crear un hueso para que tengamos un control de la cola, que al final nunca la animamos. Pues no era necesario, pero lo importante es tener un hueso que la controle. Pues básicamente debo hacer un clic por acá para poderla construir. ¿Cuál es el lío? Que uno hay veces por accidente toca un hueso que ya está construido. Entonces la herramienta de Bounce cree que se tiene que conectar al final de ese hueso. Entonces por ese lado, traten de hacerlo aquí a un ladito. Si de pronto, después de finalizarlo, no quedó donde querían, es más fácil moverlo posteriormente. Digamos que en este momento este hueso no me quedó orientado adecuadamente. Pero, digamos en esta parte está bien, pero aquí está mal. ¿Cómo se edita un hueso? Pues nosotros podríamos moverlo, pero miren que la distancia no cambia. Es como si estuviera asegurado el largo de ese hueso. Como si este esqueleto nunca pudiera hacer lo que hace, por ejemplo, un esqueleto como el de Elastigirl que se estira. Son los huesos fijos como los de nosotros, ¿sí o no? Entonces para eso, animación, Bounce Tools. Y es una forma de editarlo. Siempre que activen este botón, entran en modo edición de huesos. Y miren que ya se pueden editar. Esto hay que apagarlo cuando vayamos a hacer animación o cuando ya terminemos de hacer el cambio. Pero lo importante es que la única manera de editar el largo del hueso es viniendo al menú Animación, Bounce Tools. Y activando el Bounce Edit Mode. ¿Listo? Lo voy a apagar. Y miren que ya ahora no me dejan cogerlo. Ya se queda ahí. Listo. Terminado entonces el tema del cuerpo. ¿Qué es lo que yo le voy a hacer para que ustedes ahorren tiempo a la hora de pintar los pesos? Pues voy a hacer algo que a muchos no les gustó, pero realmente les aseguro que les va a ahorrar tiempo. Que es habilitar algo que se llaman aletas. Aquí en inglés se llaman fin. Y es ajuste de las aletas. Están apagadas porque no tengo seleccionado ningún hueso. Pero voy a ocultar la geometría en este momento. Miren que hay una forma de ocultar la geometría que es presionando Shift-G. O simplemente tocándola y presionando Alt-X. Para que se vea transparente. ¿Si o no? Si ustedes no quieren caer en el error que cada vez que quieran seleccionar el hueso de la cadera. Miren todo lo que me cuesta seleccionarlo. Lo que yo hago es activar el filtro de selección. Miren que aquí hay un primer menú desplegable donde yo le puedo decir solamente Bounce. Y ahí selecciono únicamente huesos. Entonces no olviden este filtro porque hay veces uno termina de trabajar con huesos y ya quiere seleccionar la malla. Y se le olvida que la orden que tienen dada en el Trimax es solo seleccionar huesos. O sea, cuando acaben el trabajo hay que volverlo a dejar en All. Bueno, voy a dejarlo en Bounce. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren que inmediatamente toco un hueso y se habilitan las aletas. Lo puedo hacer desde aquí o como vimos ahorita, que no nos iban a salir las ventanas flotantes, también están aquí en el panel Modificar. Yo puedo habilitarle todas las cuatro aletas que tiene esta figura, que son hacia adelante y hacia atrás y hacia los costados. Aumentar el tamaño de esas aletas. Y entre más grandes sean esas aletas, pues más zona van a entender que les corresponde dominar. Y se van a ahorrar tiempo en el skin. Entonces, por eso yo les pido, traten de poner básicamente unos huesos que, digamos, sobrepasen o estén, digamos, en el área justa donde sería la masa que van a dominar estos huesos. Bueno, entonces aquí voy a darle este tema de las aletas. Ahí está. ¿Dónde o no? Luego con este habilito todas las aletas. Esto ya es una labor muy repetitiva. Es opcional de todas maneras. Pero sí les aseguro que esto les ahorra tiempo a la hora de asignar los pesos. Sin embargo, el tema de los pesos no lo tienen que trabajar en el final al detalle. No. Si realmente todo se mueve y se siente bien, no hay ningún problema que entren a ajustar y pintar los colores. Lo único que yo necesito es que si hay un error muy grave, que se quede un vertex, por lo menos sepan arreglar eso. Entonces, por eso les pido en esta parte que ustedes traten de habilitar las aletas para que se ahorren mucho tiempo en la asignación de pesos. Entonces aquí, efectivamente le doy a esto. Miren que no importa que sobresalga. Realmente eso no nos va a afectar en nada. Porque la última palabra la tiene los pesos, que fue lo que aprendimos en las clases anteriores con o a través del modificador skin. ¿Listo? Bueno, entonces aquí el último hueso le digo esta zona y finalmente le habilito los laterales para que por lo menos entienda que esa es la cola. Bueno, me voy a avistar from. ¿Qué sigue a continuación? Pues en este momento yo podría ocultar los huesos que ya tengo, pero antes de eso me gustaría observar qué fue lo que construí en huesos. Entonces miren acá, esto también es un punto de evaluación. Que ustedes pongan nombres. Entonces yo en este momento, este de acá le voy a poner nombre de cadera. ¿Sí o no? Cadera. Si ustedes le quieren inventar otro nombre, pues traten de hacerlo, no importa. Pero aquí eso no sé qué es BOM01, sino que tenga un nombre que ustedes reconozcan. Cuello, por ejemplo. El examen no hay problema, sino que siga más. Sí, claro. No le acabo de decir que lo califico compañero Kenneth. Cabeza. Pongan nombres. Y esto se llama cabeza flotante. Cabeza. Pongámosle ent, más bien. Ent. Ahora, esta de acá, si ven que hay otros dos huesos por fuera. ¿Por qué están por fuera? A ver, ¿quién me dice? Aparte. Sí, exacto. Entonces, si muevo la cadera, ¿se van a mover? No. No. ¿Qué hay que hacer? Emparentarlos. Entonces seleccionamos el hueso de la cola y con la cadenita le decimos, vea, su papá es este hueso. ¿Sí o no? Sí. Y miren que él se mete dentro de este elemento. ¿Cómo se llama este? Cola. Cola. Y a este le pongo, pues para reconocerlo, cola ent. Recuerden que estos son importantes, sobre todo cuando estamos haciendo jerarquías. En este momento, miren que ya se mueve todo el cuerpo. Listo. Ya tenemos entonces los cuatro ojos y el cuerpo. Importante, los ojos siempre van a estar pegados al hueso de la cabeza. Muy bien. Entonces de una vez, si quieren hacer esa jerarquía, la pueden hacer. Seleccionar los cuatro ojos y decirle, ustedes le obedecen a la cabeza. Listo. Entonces miren que cuando yo muevo la cabeza, ya los ojos se mueven. ¿Sí o no? Control Z. Siempre que hagan esas pruebas, Control Z. Ahora bien, yo con estos elementos lo que voy a hacer simplemente es ocultarlos para evitar cualquier error. Entonces voy a seleccionar los huesos que ya dibujé y voy a darle clic en el ojito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué sigue? Construir las patas. En este caso voy a hablar de las pequeñas como si fueran manos y de las grandes como si fueran patas. Entonces voy a tratar de construir un hueso que proviene de la columna o de todo el esqueleto que tiene en la parte interna del caparazón para hacer un hueso que domine esta zona. ¿Sí ven esta zona? Que viene de adentro. Entonces, construyo un hueso acá y me voy justo hasta donde está la articulación. Por toda la mitad, preferiblemente. Y de ahí me voy hasta donde termina la otra articulación. Y de ahí me voy al final. Sin embargo, para poder construir el último hueso siempre se va a construir uno adicional. Entonces tendríamos ¿cuántos huesos? Uno, dos, tres que van a trabajar y un cuarto que me ayuda a construir este. Entonces en este momento yo voy a seleccionarlos todos con doble clic. Voy a ir otra vez a la herramienta Tools, Rename Object y le voy a poner a esto, mano derecha. ¿Sí o no? Mano there. Y aquí le digo que numere desde el 1. Para que no tengamos ningún problema con los nombres de esta figura. Miren que ya estos quedaron listos. ¿Sí o no? Bueno, ahora bien, si los quiero duplicar, si los quiero duplicar, pues básicamente lo único que tendría que hacer es darle doble clic a toda la cadena. Venir a la opción de Animación, Bond Tools, que la tengo aquí minimizada. Y en este momento decirle a la opción de Mirror. ¿Qué es lo que pasa con Mirror? Como estoy en una vista front, inmediatamente identifica que el X es el sentido que nosotros necesitamos, porque es el que viene por defecto. Le damos OK y miren cómo se puede arreglar de fácil. Me voy a caer en front para que lo vean. ¿Sí oen los dos huesos? ¿Por qué normalmente dice que están en el mismo punto? Porque miren que el punto pivote de ambos está en el mismo lugar. Entonces si observo las coordenadas, este está en menos 3 y este también está en menos 3. ¿Cómo haría para llevar todo esto que compone la pata del otro lado hacia el otro costado? Solamente seleccionando ese y quitándole el menos. ¿Lo ven ahí? Inmediatamente se va al otro costado. Entonces voy a hacer un último cambio. Miren lo que pasó. Yo lo dupliqué, pero me faltó algo. ¿Sí ven lo que faltó? Bueno, voy a asumir que es el silencio como que sí entendieron. Entonces lo que voy a hacer en este momento es mover esta cadena de huesos hacia adelante para que cubra la patica. Mírenlo acá, para que cubra la patica. Y si realmente quiero mover el otro hueso para que quede en el mismo punto, lo mismo. Miren la información que tiene en Y, menos 5 no sé qué. Entonces puedo coger este hueso y ponerle ese valor, menos 5 no sé qué. Y miren ahí está. Ahí están los huesos ubicados perfectamente en la zona de las paticas. En las manos, perdón. Voy a ir entonces a construir los otros huesos. Es exactamente lo mismo por una escala más grande. Es decir, este hueso puede entrar desde aquí, más o menos. A toda la mitad, a la parte extrema y finalmente a este punto. De esa manera tendríamos el hueso que domina las patas de atrás y nosotros lo único que tendríamos que hacer es moverlo para ubicarlo en todo el centro. Una vez más les digo, si ustedes quieren ahorrar tiempo en skin, lo que pueden hacer con cada hueso es habilitarle las aletas para que ellos entiendan, o por lo menos la herramienta skin entienda, que realmente hay una zona mucho más grande que domina este hueso. Que no solamente es la zona por donde se traza en línea recta, sino que puede tener un área mucho más robusta, más compleja. Entonces miren que de esta manera yo podría ponerle, no sé, 5 o 4 en cada propiedad, para poder poner estos mismos valores en el otro hueso, sin ponerme a generar un duplicado, pues mucho más extremo. Lo mismo en este por ejemplo, yo le puedo decir, 2 acá, 2 acá, 2 acá, ahí está. Si por ejemplo este hueso necesito que tenga una forma que me ayude a identificar que esto le corresponde, pues le puedo habilitar la aleta del lado derecho, perdón, del lado de atrás, aumentarle el tamaño y cambiarle la opción de taper. ¿Si la ven ahí? Entonces de esta manera, pues uno básicamente lo que hace es controlar unas aletas que tiene esta figura. Entonces a este le puse 3.6 y menos 60, pongámosle aquí menos 60. ¿Y los aletas también afectan cuando uno está haciendo lo de pintarse, no? Exacto, eso es lo que estoy tratando de decirles. Miren acá, si ustedes hacen la aleta, de tal manera que le ayuden a identificar que por ahí está la malla, cuando agreguen el skin automáticamente él ya va a entender más fácil que zona le corresponde y no viene con tantos errores. Entonces yo por eso le invierto tanto tiempo a este, porque me ahorra mucho tiempo a la hora de pintar. No me toca colorear tanto. Entonces aquí lo que voy a hacer es poner estos mismos valores en la otra casilla, es decir, aquí simplemente le voy a poner menos 60, creo que era eso, menos 5, vamos a verlo acá, 10, perdón, menos 60 y 4. Entonces aquí 4 y aquí menos 60. Ahí está. Lo mismo con este. Menos 60 y 4. Ok, entonces ya miren que en este no voy a cometer el error. ¿Por qué me tocó duplicar el valor acá? Porque realmente le hice el espejo antes de hacerle esas aletas. Entonces lo importante es que ustedes en este momento, pues lo único que tienen que hacer es tener en cuenta que existe una herramienta que se llama Mirror, que se aloja en Bone Tools, pero es muy importante duplicarla cuando ya hayan hecho el trabajo de las aletas. La única aleta que va a tener problemas es esta que tiene orientada este alerón en Back, miren que aquí en Back, pero en el siguiente lado pues va a tener que aplicarse eso mismo pero en Front. Entonces miren aquí, doble clic, Mirror, le doy OK. ¿Cómo hago para que este hueso quede en el otro costado exactamente? Muy sencillo, me paro en este y me doy cuenta que los dos están en el mismo punto. Y en el nuevo lo único que tengo que hacer es quitarle en el X el valor negativo. Miren que dice menos 8. Entonces al quitarle el menos 8, el se va para el lado positivo, o sea 8, inmediatamente me queda donde debe estar. ¿Qué debo hacer con este alerón? Pues obviamente este alerón no me interesa. Me interesa es el que se llama Back. Entonces los valores que estaban en Back, pues se los puedo copiar y pegar a Front, que son menos 5, menos 50 y 8. De esta manera, pues este es el esqueleto que nosotros en este momento tenemos. Y es así, mírenlo ahí. Entonces, ¿qué es lo último que tendríamos que tener en cuenta? Que nosotros vamos a construir unos Helpers. Los Helpers se encuentran ¿en dónde? En panel de creación, geometrías. Y normalmente hemos trabajado con uno que se llama Point. ¿Qué les recomiendo yo siempre del Point? Que no lo tengan en forma de cruz, sino que simplemente lo puedan cambiar a otro estilo. ¿Por qué no se me selecciona? A ver quién me responde esto. ¿Por qué no se me está seleccionando huesos? Exacto, muy bien Sebastián. Acá esto se le olvida a uno muy fácil. Entonces lo que tengo que hacer es volver a estar en categoría All para poder seleccionar el Helper. Porque estaba solamente en Bonds y solo me dejaba seleccionar huesos. Entonces lo voy a dejar en All, le voy a quitar la forma de cruz y le voy a poner la forma de caja. ¿Cuántos Helper necesito? Uno para cada pata y son cuatro patas. Entonces por el momento, cuatro Helper inicialmente. Y finalmente necesitaría otro Helper más grande. ¿Para quién? Para la cadera. A este lado voy a poner un tamaño mucho más grande. Pero estos son los Helper que necesitamos. Sin embargo nosotros hicimos uno para la mirada. Y fue un Helper o qué fue lo que hicimos para controlar la mirada. Sí, un Helper. Pero así. Pues no, con forma. Con forma. Con forma. Entonces voy a crear un Texto en VistaFront. Y le voy a poner a este nombre de Look. Como mirada. Le cambio el tamaño. Y lo pongo en este punto. Bueno, de pronto el que decías vos Kenneth. Es el Helper que mueve toda la figura. Básicamente lo que yo hice fue crear una estrella. Pueden crear un círculo, un Enegón. Lo que ustedes quieran. Entonces. En este momento los voy a nombrar. Este Enegón se llama. Miren acá. Aquí lo voy a hacer. Control o pongámosle Helper Master. ¿Cierto? Este se llama Helper. Helper Cadera. Este se llama Helper Mirada. Y estos se llaman. Helper de las patas. Entonces. Voy a ponerle aquí Rename Object. Le voy a poner aquí Numerar. Y vamos a ponerle patas. O pata. Pongámosle pata. Entonces puede que hayan patas. Derechas y patas izquierdas. Perdón. Este celular aquí haciendo bollo. Entonces. Ojo. Estos Helper los acabo de hacer. Yo sé que los hicimos paso a paso. Pero es una forma mucho más clara de tener la información que vamos a interactuar. Entonces. Voy a hacer un paréntesis con los Helper. Y los voy a empezar. Voy a emparentar los huesos. ¿Qué es lo que sigue? Este huesito. Miren acá. Este huesito. Y este otro huesito. Le deben obedecer a la cadera. Entonces. Yo selecciono este. Y le digo a la cadenita. Que le obedezca a la cadera. Lo mismo hago con este otro. Selecciono este hueso. Y lo vinculo con la cadera. De esta manera. Miren lo que tendría. Tendría vinculado ya a la cadera. Tendría vinculada las paticas. Finalmente selecciono este hueso. Que es la manito. Y lo voy a vincular. Ojo que algunos lo vincularon con la cabeza. En este caso hay que vincularlo con. El cuello. Entonces vengo acá. Selecciono este. Y lo vinculo con el cuello. Ahora. Al mover esta figura. Básicamente ya se mueve todo. Y ahora si. El tema de las. Inverse Kinematic. Miren. HI Solver. HI Solver. Perdón. IKA Solver. HI Solver. Yo puedo darle clic en esta pestaña. Para que siempre esta ventana quede en pantalla. Y la pregunta es. ¿Cómo vamos a hacer. Las cadenas de cinemática. Las cadenas de cinemática. Se hacen así. Este hueso. No va. Este hueso. No va incluido. Los que van incluidos. Son estos dos. Los que van a tener el tendón. Que les va a permitir. Tener la cinemática inversa. Entonces desde el segundo hueso. Activo HI Solver. Con la cadenita. Indico el último. Y ahora tendría. Este control. Es que se hacía. Es de animación. Es lo mismo. Solo que saqué la ventana. Animación. HI IKA Solver. HI Solver. Lo que yo hice fue. Dejar esta ventana siempre en pantalla. Listo. Y ahora. Lo que hago aquí. Es seleccionar. La pata número dos. En este caso. Voy a darle doble clic. Así para que lo puedan ver mejor en pantalla. Este no va. El que va es este. Y lo que hago es. HI Solver. La cadenita. Y me voy al último. Aquí estaría. Si o no. Este mismo procedimiento. Se aplica al otro costado. Entonces doble clic. En las patas grandes. Selecciono el segundo hueso. HI Solver. Me voy al último. Me salgo del modo aislado. Doble clic. En la siguiente patica. Selecciono el segundo. Y me voy al último. Miren que ahí están todas las cadenas de cinemática. Entonces yo. Tranquilamente puedo. Hacer. Que las cadenas. Estas cadenitas. Tengan un nombre. Miren que se llama. Ica Chain. Ica Chain 1. Puede ser. Vamos a ponerle a este. Ica Chain. Mano. Mano derecha. Puede ser mano derecha. Este es. Ica Chain 2. Vamos a ponerle. Ica Chain. Pata. Derecha. Este. El 3. Es. Ica Chain. Pata izquierda. Y este de acá. Es. Ica Chain. Mano. Izquierda. Entonces miren. Que de esa manera. Pues nosotros. Podríamos entender. Que ya. Existe un botoncito. En forma de cruz. Que es lo que hace. Es este movimiento. Pero miren. Que tal si yo estuviera animando. Desde este punto de vista. Es muy difícil verlo. Entonces. Que es lo que debo hacer. Pues básicamente. Poner este Helper. En cada uno de esos puntos. Entonces este Helper. Se va a llamar. Vamos a decirle. Helper. Helper. Vamos a ponerle. Helper. Mano. 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 Derecha. Entonces. Aquí tengo el Helper. Mano derecha. ¿En dónde está la mano derecha? Aquí. Entonces. ¿Qué es lo que hago? Utilizar la herramienta. Alinear. Y selecciono. Este Helper. Y me voy. Hasta este punto. Ahí está. ¿Dónde lo debo alinear? X, Y y Z. Centro con centro. Y de esta manera. Miren que ya tendría. El Helper. En el mismo punto. Para poder. Mover. Más fácilmente. La figura. Ahora. Este Helper. ¿Cómo se llama? Pues vamos a ponerle. El nombre de. Helper. Pata. Derecha. Y de esta manera. Pues lo que yo podría hacer. Sería. Venir y alinearlo. Con esta figura. Ahí está. Ahí tenemos. El segundo Helper. Ahora. Nos vamos al otro sector. En este caso. Pues estaríamos hablando de. De este. Siguiente Helper. Que lo voy a poner como nombre. Helper. Mano izquierda. Y lo voy a alinear. Entonces. En este momento. Lo que estoy haciendo. Es dándole a alinear. Centro con centro. Lo mismo que he hecho con todos. Y este último. Se va a llamar. Helper. Pata. Izquierda. Pata. Izquierda. Y lo voy a alinear. Con esta de acá. Ahí está. Muy bien. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer finalmente? Tengo otro Helper. Que es la cadera. Por aquí está la cadera. Entonces lo voy a alinear. Con la cadera. Aquí viene. Y le digo igual. Centro con centro. Y de esta manera tenemos el Helper. Finalmente. El look. Lo puedo poner en toda la mitad. Miren que aquí. Cero en X. Y que quede más o menos. A la altura de la cabeza. Al frente. Y esto lo voy a poner en 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Si quedó muy pequeño. No lo escalen. Esta herramienta no la usen con ningún hueso ni con ningún Helper. Lo que hacen es ajustar las propiedades que tienen acá. Entonces yo le voy a poner aquí un valor inicial. Entonces que es lo que tenemos que retomar. Que cuando yo mueva. Básicamente. Este Helper. Se muevan las paticas. Cuando mueva este Helper. Se mueva la cadera. Cuando mueva este. Se mueva todo. Y cuando mueva este. Controla el hueso de la cabeza. Eso es lo más sencillo que hay que hacer. Solamente es seleccionar. La cadena de Inverse Kinematic. Que es algo muy pequeño que hay ahí. Y decirle a la cadena de Inverse Kinematic. Que se va a ir. Y se va a ubicar. Como hija. ¿De quién? Del Helper. Miren que yo puedo coger. IcaChain mano derecha. Y meterlo. Dentro del Helper. De IcaChain. Entonces cuando ya mueva esta figura. Miren que ahora. Ya básicamente tengo eso. Entonces es seleccionar. La. El IcaChain pata derecha. Y vincularlo con el Helper. De IcaChain pata derecha. De Helper pata derecha. Entonces aquí va con el siguiente. Lo mismo. Este. Le obedece. A este. Y finalmente. Este. Le obedece. A este. Recomendación. Para evitar errores. Traten de ocultar. El IcaChain. Porque realmente. Uno en ocasiones. Miren lo que puede hacer. Uno puede mover el IcaChain. Y el Helper. ¿Dónde quedó? Que eso fue lo que le pasó a alguno. La clase pasada. Entonces. Lo que yo voy a hacer. Es más bien. Evitar. Tener esto a la mano. El usuario. Que va a animar. Para que nosotros. No cometamos ningún error. Entonces. Ya simplemente. Lo que tendríamos en pantalla. Serían estos elementos. Entonces. Miren que cuando ya muevo. Esta figura. Esta el Helper. Esta el Helper. Esta este otro Helper. Y esta este otro Helper. Ahora. La cadera. ¿Qué debería hacer? Moverse desde aquí. Entonces. Selecciono la cadera. Y con la cadenita. O desde el listado. Le digo a la cadera. Que le obedezca. Al Helper cadera. Miren que de esta manera. Ya tendríamos. Esto. Totalmente organizado. Listo. El último. Hace parte de la cabeza. Lo que vamos a hacer. Es agregarle el look. Y lo que voy a ir. Es a menú animación. Y allá. Lo que voy a hacer es. Simplemente. En constraint. Darle la opción de. Look at constraint. Miren que ahí aparece. Efectivamente. Una opción que me dice. Quien va a ser el que voy a mirar. En este caso el look. Y la cabeza. Inmediatamente. Se va a girar. Entonces lo que tenemos que hacer. Con el mismo hueso. De la cabeza seleccionada. Es ir a panel motion. Buscar la opción de. Look at constraint. Y ahí. A activar la opción de. Keep. Inicial. Offset. De esa manera. El vuelve a tener. La orientación adecuada. Y cuando yo ya quiera. Mover esta figura. Pues básicamente. Va a controlar. La cabeza. Finalmente. Este otro helper. Helper es el que mueve todo. Y ya sabemos. Quienes son los papás. De todo el esqueleto. Todos los helpers. Yo simplemente. Selecciono. Todos los helpers. Incluyendo el look. Miren. Helper 1. Helper. Helper. Ahí están. Básicamente. Todos. Todos. Lo que voy a hacer. Es. Vincular. Todos esos helpers. A. Nuestro control master. Y de esta manera. Miren lo que tenemos. Para cambiar la posición. A todo el esqueleto. Entonces. De esta forma. Se organiza todo el esqueleto. En el listado. Tendríamos. La criatura. Y. Un helper master. Este es el único objeto. Que no está vinculado. Con nada. Que es. Nuestra malla. Que está oculta. Mirenla acá. Ahí está la malla. Entonces. Lo importante. Es que ustedes. No hayan cambiado. La posición del esqueleto. Y se les haya. Digamos. Desajustado. Entonces. Por eso. Siempre es muy importante. Tener esta figura. Bien. Como último paso. Y para evitar errores. Es muy importante. Que ustedes. A la hora de. Hacer pruebas de movimiento. Tengan la forma. De recuperar la pose inicial. La pose inicial. Es esta que tenemos aquí. Que es igualita. A nuestro modelado. Entonces. En este caso. Pues sería muy importante. Seleccionar todos los helpers. Incluyendo el master. Y el look. Y darle. En animación. La opción de. Set as skin post. En realidad. En este momento. Esto registra. Esa posición. Entonces. Cuando yo. Efectivamente. Haga cualquier cambio. De mi figura. Y generalmente. Pues. Lo lleve a otro lugar. Lo que puedo hacer. Con el set as skin post. Es seleccionar nuevamente. Todos los helpers. Aquí está. Aquí está. Incluido el look. Y decirle. En animación. Asumir skin post. Y miren que él regresa al sitio. Entonces. Es una forma. De asegurar nuestra pose. Importante también. Pues guardar. Porque miren. Que en ningún momento. He grabado todo lo que hemos hecho. Hasta el momento. Entonces. Yo lo voy a guardar aquí. Como clase 37. Que se va a llamar. Repaso. Repaso. Repro. Y ahí está. Entonces. El último. El último paso. No menos importante. Es hacer. Que la malla. Y esto. Vuelvo y se lo reitero. El modificador skin. No se le agrega a los huesos. Se le agrega a la malla. En este momento. Lo que yo voy a hacer. Es pararme en edit poly. Y agregar el modificador. Que se llama. Skin. Cuando efectivamente. Agrego el skin. Debo ir a buscar. Una pestaña. Que se llama. Bones. Y darle. Añadir. El problema. En Bones. Es que nosotros. No tenemos. La posibilidad. De ver todos los huesos. Acá. Entonces. En display. Hay una opción. Que nos deja. Expandir todas las categorías. Lo ven ahí. Y los huesos. Se ven representados. Con este símbolo de conito. Que es este de acá. Display Bones. Entonces. Desde el que empieza. Como conito. Hasta el último. Que termina con el icono de conito. Lo selecciono con. Shift. Y ahí le digo. Select. Para que en el listado. Aparezcan todos los huesos. De esta manera. Pues tranquilamente. Nosotros ya podemos ir. Al menú display. Ocultar los huesos. Y observar. Que muchas de las partes. De la figura. Ya se mueve adecuadamente. Si ven. Entonces. Los pesos. Los pesos. Se pueden editar. Desde aquí. Nosotros podemos. Seleccionar. Cada una de estas envolventes. Miren ahí. Seleccionar estas envolventes. Reducir el área. Que tienen por defecto. Por si están invadiendo. Mucho. El territorio. De otro hueso. Para que nosotros. Podamos tener. Un control mejor. De las zonas. Que les corresponden. Entonces las cápsulas. Siempre se van a tener que editar. Al inicio. Pero. Solo con un único objetivo. Y es tratar. De delimitar mejor. Las zonas. Que le corresponden. A cada hueso. Y no invadir. Tanto el territorio. De otros huesos. Entonces de esta manera. Pues nosotros podemos. Empezar. Como a generar. Este tipo de cambios. En la cabeza. Pues básicamente. Aparecen. Varios huesos. Y. Las áreas. Que tienen. Asignadas. Son muy amplias. Entonces lo que tenemos. Que hacer es tratar. De reducir al máximo. Esas áreas. Para que. Efectivamente. El skin. No nos falle. Entonces. Esto pues requiere. De pronto. Un poquito más de. De. De tiempo. Si tienen muchos errores. Si no. Pues en este momento. Yo no le hice ninguna prueba. Pero. Podría funcionar. En un. Casi en un 100% bien. Tal cual. Como lo tenía al principio. Pero. ¿Por qué no lo hice? Porque en este video. El objetivo. Más que. Prepararnos. Para una prueba. Es que ustedes. Aprendan los conceptos. Y puedan. De pronto. Recordarlos. En algún momento. Que los vayan a necesitar. Ya a nivel profesional. En este caso. En este caso. Pues ustedes. En este momento. Podrían. Empezar a disminuir. Solamente las áreas. Y ya si se encuentran. Con un tema. De pronto. Bastante complicado. De corregir. Por ejemplo. Esta zona naranja. Que debería venir roja. Pues se vienen a la opción. Paint Weight. Apagan esta opción. Que tenemos aquí. Para que no trabaje. Con mezcla. Y de esta manera. Cambian la brocha. Control Shift. Tamaño de brocha. Alt. Y clic. Alt y Shift. Para cambiar la presión. De la brocha. Y luego. Poder colorear. La zona. Que le corresponde. A cada hueso. Entonces. Como ya edite. Un lado. Efectivamente. Cuando tengo un lado. Construido. Lo que debo hacer. Obviamente. Es grabar. Recuerden que este proceso. Es muy delicado. Entonces. Yo les pido. Que graben el archivo. Antes de hacer cualquier cambio. Con esta figura. Porque nos vamos a. El último menú. Que se llama. Mirror Mode. En Mirror Mode. Básicamente. Lo que nosotros. Tenemos que hacer. Es. Seleccionar. Por ejemplo. La opción. De Mirror Mode. Verificar. Que un lado. Se ponga verde. Y el otro rojo. Pero miren. Que aquí. Todo sale rojo. Lo que voy a hacer. Es cambiar el eje. A Y. Y miren. Que de esta manera. Ya nos queda. Los huesos. O las cápsulas. Son representadas. Con una línea. Y los colores. Que pinté. Con la brocha. O sea. Los pesos. Son representados. Con unos vertex. De color azul. Como yo trabajé. En el lado izquierdo. Básicamente. Lo que tenemos acá. Es simplemente. Un color azul. Y lo que no trabajé. Fue el lado verde. Entonces miren. Que deben verificar. Que un lado. Este azul. Y el otro verde. Solo los huesos. Del medio. Aparecen rojos. Solo los que están. En todo el medio. De la simetría. Y ahí si. Pueden venir a buscar. La opción de pegar verde. No es. Es la opción de pegar. Azules. En verdes. Y ahí lo mismo. Aquí acabo de pegar. Bonds. Miren que al final dice. Bonds. Entonces debo encontrar. Una opción que diga. Pegar. Azules. Pero vertex. Eso. Ya al final. Quedan amarillos. De esa manera. Pues entonces. Lo que yo tengo. Es que el mismo procedimiento. Que hice en un lado. Ya lo tengo. Replicado en el otro. Entonces miren. Que en realidad. No le hice mucho trabajo. Al skin. Simplemente ajusté. Unas cositas ahí. Y ya está. Totalmente aceptable. La figura. Entonces. Que es lo que voy a hacer. Pues trabajar. El tema de animación. Que es la última parte. La última parte. Es muy sencilla. De controlar. Solamente. Es empezar. A crear poses. Y las poses. Son los. Digamos. Como el nombre lo dice. La posición inicial. Que tiene un opeto. A la hora de dar su movimiento. En este momento. Pues yo podría. Irme a la vista top. Y decirle. Bueno. Este costado. Va a tener. Una pata atrás. Pero en este mismo costado. La otra pata. Va a estar adelante. Entonces. Partiendo de este principio. La pata grande está atrás. La pata pequeña está adelante. En el lado derecho. Pues vamos. Al lado izquierdo. Y hacemos. Exactamente lo contrario. Si esta pata. Estaba adelante. Pues la pequeña. Va a ir atrás. Si o no. Y si esta pata. La grande. Estaba atrás. Pues la del otro costado. Va a ir adelante. Y miren que tenemos. Como trazadas. Unas formas en diagonal. Entre cada pata. Entre patas grandes. Y entre patas. Pequeñas. Es como. Una línea en diagonal. Sin embargo. Esto es muy visual. Entonces. Yo lo que les recomiendo. A la gran mayoría. Es que dibuje. Por ejemplo. Un objeto para medir. Que tal. Hacer una cajita. Por ejemplo. Miren acá. Una cajita pequeña. Esto nos va a servir. Como figura. Para medir. La distancia. Entre cada pata. Entonces. Yo podría. Hacer que esta cajita. Por lo menos. Sea un poco más grande. Digamos. Lo voy a poner aquí. De 60. Estaría bien. Voy a ponerle. Un valor de 60. Y. El problema que tengo. Es que. Este es más grande. Miren. Esta distancia. Que hay acá. Es mucho más grande. Y entre las pequeñas. Pues incluso. Lo supera. Entonces. Lo importante. Es tratar de. Poner una medida estándar. Que sea justa. Para las dos paticas. Y podamos trabajar. Yo diría. Podría ser 50. En este momento. Y tratar de ponerle. A esta pata. Y a esta otra. Un mismo color. En este caso. Les voy a poner. Un color rosado. Entonces. Miren. Que en vista left. Yo ya puedo ver. El helper de la pata. Que está allá. Y el helper de la pata. Que está acá. Para yo poder poner. Este acá. Y este otro. Más o menos acá. Ya sé. Que entre cada pata. Hay. 50 unidades. Que me mide la cajita. Y. Con las otras paticas. Hago lo mismo. Me ubico. Más o menos acá. Y le digo. Bueno. Usted se tiene que mover. Parecido. A como se mueve la otra pata. Entonces. Vamos a poner. Este un poquito más atrás. Para que no le toque. Ir tan adelante. A esa otra pata. Aquí. Y luego. Cogemos esta otra. Y la movemos allá. Entonces. De esa manera. Yo ya sé. Que las dos paticas. Tienen la misma distancia. Por lo tanto. A la hora que le dé. Movimiento al helper. Que mueve todo. No se nos van a ver. Unas patas. Patinando. Y las otras no. En este caso. Pues es una forma. Sencilla. De. 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 Trabajar eso. Habrán otros métodos. Matemáticos. Para aplicar. Digamos. Esta fórmula. Para evitar que patine. Pero en este momento. Diría. Yo que es como. El más simple. Este objeto. Es solo. Un objeto. Para. Medir. Simplemente. Bueno. Entonces. Lo que voy a hacer. Entonces. En este momento. Ya es. Empezar a trabajar. Con el botón. De auto key. Que es lo que hago. Muy fácil. En el cuadro cero. Quiero esta pose. Que tienen todos. Pero en el cuadro quince. Quiero una nueva pose. Entonces. Es muy sencillo. Con estas paticas. Con las verdes. Efectivamente. Lo que voy a hacer. Es lo siguiente. Entonces. Voy a irme a esta vista. Si a ustedes les parece. Muy complicado. De pronto. Tener dos cajitas. Diferentes. Yo lo que podría hacer. Es pedirles. Que dupliquen la caja. Por ejemplo. Este es medir. Manos. Y. Podríamos duplicar este. Para medir. Para medir. Le voy a poner incluso el color rosado. Medir patas. Entonces. Que hago. Fácil. Auto key. La pata que está. Adelante. En el cuadro quince. La llevo atrás. Si o no. Y la pata. Que está. Atrás. De hecho. Aquí la tengo que seleccionar mejor. La llevo adelante. Y para eso. Tengo esta guía. Si ven. La guía de la cajita. Lo mismo sucede con este. La mano que está. Atrás. La llevo adelante. Y. La mano que está adelante. Pues. La llevo atrás. Y de esta manera. Pues. Tendría. Este movimiento. Lo ven ahí. Solamente. Entonces. ¿Cómo hago? Para que todo vuelva al sitio. Es decir. Miren que. De cero a quince. Van atrás. Las que están adelante. Y van adelante. Las que van atrás. Pero en el treinta. Quiero que vuelva a pasar. Lo mismo que. Que estaba sucediendo al inicio. Entonces. Selecciono. Todos los helpers. Ahí están. Y duplico. La clave. Del cero. Con shift. Al treinta. Y miren que. En este momento. Ya tendríamos. El proceso. De movimiento. Deslizando. Si o no. Estos serían. Los key poses. Ahora. Podríamos empezar. A generar. Una especie. De breakdown. O un cambio. Entre pose. Y pose. En este momento. Los breakdown. Los podríamos construir. En la mitad. De estos dos. De aquí. Hasta aquí. Más o menos. La mitad. Sería por acá. Entonces. Que es lo que analizo. Pues realmente. Las únicas patas. Que en el momento. Vayan hacia adelante. En este caso. Estoy hablando. De las dos rosadas. Miren. Que las dos. Van hacia adelante. Ahí va. Tun tun tun. Más o menos. En el 8. Yo podría hacer. Que esas dos patas. Efectivamente. Perdón. Estas. Estas dos. Son para. Las que van hacia adelante. Las voy a elevar. Las voy a elevar. Las voy a elevar. Con el autoquí encendido. De hecho. Si quiero hacer el movimiento más dramático. Podría. Estirar un poco más estas patas. Para que se vea. Para que se vea mucho más dramático. El movimiento. Entonces miren. Que a medida que va avanzando. Levantan la patica. Y la posicionan. Ahora las que van a avanzar. Son las que en este momento. Quedaron atrás. Miren ahí. Sería esta. Y sería esta. Y mirenlos ahí. Esas van hacia adelante. Entonces. En la mitad de estos dos puntos. Que es 22. Efectivamente. Lo que voy a hacer es. Simplemente elevarlas. Correrlas hacia este lado. Hacia este otro. Y esto es lo que tendría. ¿Sí o no? Ahí va. Las patas. Básicamente. Lo único que hay que cambiarles. Ya para finalizarlas. Es el tema de la interpolación. Que no se vean con aceleración. Y desaceleración. Sino que tengan un movimiento constante. Sin embargo. Pues eso es algo que se hace. En el Curve Editor. En este momento. Me interesa. Es trabajar el tema de la cadera. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? En el cuadro cero. Voy a registrar. La posición de la cadera. Tal cual. Como viene ahí. Entonces. Primero que todo. Es verificar. En qué lugares. La cadera va a mantenerse normal. Entonces. En este caso. Creo que en el cuadro cero. Tendría que tener. Tendría que tener una inclinación. Hacia el lado derecho. Y en el cuadro 15. Debería tener una inclinación. Hacia el otro lado. Entonces. En la mitad de los dos. Debería tener una posición neutral. Entonces. En este caso. En el cuadro 8. Con el Set Key. Voy a registrar. Posición y rotación. De la cadera. Entonces ahí. Aquí tenemos nuestra primera clave. Y la otra posición neutral. Sería la 22. Le doy click ahí. Y ahí tendríamos la segunda clave. ¿Qué es lo que hago entonces. En estos puntos. Pues muy sencillo. En el cuadro cero. Lo que voy a hacer es. Trabajar la herramienta rotar. Lo voy a poner esto. En modo local. Y de esta manera. Voy a girarlo. Al menos. No sé. Pues en este caso. Lo voy a girar 15. Y en este otro sentido. Lo voy a girar. Otros 15. Mírenlo ahí. Ahí quedó. Lo suficientemente. Erguida. Aunque lo voy a hacer. Más bien 10. No más. Ahí está. 10 y 10. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces. Es coger la cadera. Y girarlo. 10 en este sentido. Y 10 en este sentido. En el cuadro cero. Listo. También podría. Registrar ahí. La posición. Entonces puedo hacer clic en la llave. Aquí quedó posición y rotación. Me voy al cuadro 15. Y hago exactamente lo contrario. Que es. 10 hacia el otro lado. 10 hacia el otro lado. Y también registro la posición. Listo. Entonces mírenlo. Ahí está. ¿Cómo hago para que el 30 sea igual al 0? Pues muy fácil. Selecciono la clave. Y la muevo al 30. Y de esta manera. Tendría ya la cadera moviéndose. Pero a la cadera le falta algo. ¿Qué le falta? Sabor. Bueno. El sabor. Esto se bloqueó. Ahí está. El sabor. ¿Se lo va a dar quién? Básicamente se lo va a dar. El hecho de que nosotros. Hagamos que la posición baje. Es decir. En el cuadro. Puede ser en el 8. Voy a bajar. Esto. Voy a bajarlo. El mismo valor que lo bajé en el 8. Control C. Lo voy a bajar en el 22. Y de esta manera. Va a tener dos puntos. Donde ya va a estar bajando. ¿Si la ven? Eso es básicamente. ¿Qué es lo último para que ya nosotros tengamos esto controlado? Muy fácil. Seleccionar el helper. Recordar que a cada caja le dimos 50 unidades. Y observar que la araña da dos pasos. O sea que en estos 30 frames que da dos pasos. Este helper se debería mover. ¿Cuánto? Si mide cada paso 50. Se debería mover. 100. Entonces miren acá. Yo lo voy a llevar. Más o menos a 100. Aquí. 100. Y de esta manera. Pues lo último que yo hago. Es seleccionar. Todos mis helpers. Todos mis helpers. Abrir el curve editor. De todas maneras. Esto se puede trabajar mucho mejor. Solo que lo vamos a hacer así. Por resolverlo rápido. Los selecciono todos. Y los vuelvo lineales. ¿Listo? Aquí lo que hago es entrar. En la opción de controller. Y decirle. Outdoor branch. Y que sea loop. Para que todo se genere en ciclo. De hecho voy a cerrar ahí. Voy a encoger nuevamente la vista. Y le voy a dar play. En este momento. Esto es lo que sucedería. ¿Lo ven ahí? Solo hay uno que tiene un problema. Y es cual. Miren ahí. En este momento. Le voy a poner. Digamos que. Son 10 segundos. Los que hay que animar. Entonces le voy a dar play. Y miren que todo está en loop. Excepto una cosa. Hay un elemento. Que no necesita loop. Sino algo que se llama. Movimiento relativo y repetitivo. Es decir. El primer impulsito. Que yo le di al helper principal. Que fue 100 unidades. De 0 a 30. Quiero que vaya replicando. Ese mismo avance. Durante todo el tiempo. Entonces. Para eso. Pues lo único que debo hacer. Solamente es seleccionar ese helper. Centrarlo aquí. Miren que ahí tendríamos. Que se repite la curva. Se repite. Y la idea es que continúe. Hacia abajo. Entonces. Entrar en. Edit. Controller. Auto Ranch. Y en lugar de decirle loop. Le decimos. Relativo y repetitivo. Entonces. Miren que la línea. Continúa hasta el infinito. Y de esta manera. Pues yo puedo. Darle. Play. Y ya ahí tengo la arañita. Controlada. Tío no. El escarabajo. Que es lo que debo hacer. Pues simplemente. Ya para complementar. Cositas muy básicas. Que ustedes ya dominan. A la perfección. Que es crear una cámara. Para mostrar el personaje. Ustedes la encuadran. Recuerden que. En este momento. Ustedes pueden ajustar. El tamaño. De render. En este caso. Le puedo decir. Que es un aspecto más. Cinematográfico. Más 16.9. Puede ser 1080. Y activan la opción. De Shift F. Para que puedan ver. Las real. Las márgenes reales. Entonces la cámara. Pues básicamente. Está fija. Pero si yo me voy. A perspectiva. Yo podría decirle. A este elemento. Lo ven ahí. Que sea hijo. Del helper principal. Miren aquí. Le digo a este. Que sea hijo de este. Vuelvo a la cámara. Con la tecla C. Y le doy play. Y ya tendríamos. Una camarita. Que efectivamente. Está siguiendo. El personal. Eso es todo. Pues básicamente. Esos son los pasos. Para poder de pronto. Dominar bien este ejercicio. O este tema. ¿Alguna pregunta? Está ahí. Obviamente. Cuando ustedes. Estén trabajando. En 3D. Es muy importante. Sobre todo. Si hay luces. Que ustedes le pongan. Un piso a la figura. Entonces. Pues uno podría. Para que se vean. Las sombras. Y todo lo demás. Como simular. Que haya un piso. O algo. Para que se genere. Ya finalmente. Si no quieren ver. Nada de. Controles de animación. Pues aquí pueden ocultar. Shapes. Helpers. Y generar. El preview. ¿Cómo se hace el preview? ¿Se acuerdan o no? El preview. Para poder tener. Un clip de película. Que nos muestre. Cómo. Cómo se ve la araña. Pues básicamente. Es venir a. Preview. Crear. Preview Animation. Aquí no lo voy a poner. High Quality. Lo voy a poner. Standard. De 0 a 300. El tamaño más grande. Que me dé. Aunque lo está dando. Muy pequeño. Muy pequeño. ¿Cómo se hace Full Frame? Es para que salga. Porque es que. Yo siempre. Te va a utilizar. Como cortado. No. Siempre que tengas. Activado. Las franjas. El te debe. Renderizar los. Save Frame. Míralos acá. Las zonas seguras. Y de esa manera. El va a entender. Que zonas. Es lo que tienes que. Generar. Ya lo vamos a ver acá. Entonces aquí. Lo va a dar al nombre. Digamos. Repaso. Rig. Y le voy a dar. Save. Para darle. Ok. Vamos a darle. Crear. Miren. ¿Por qué se ven los huesos? Porque yo. No los apagaste. Exacto. Muy bien. Entonces en este caso. Shift V. Y aquí le digo. No, 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 no. No necesito huesos. Ni sistemas de partículas. Le digo. Crear. Y de esa manera. Ah, no. Pero es que eso no tiene luces. Yo no les voy a dar entrega. Solo les voy a pedir. El preview. Sin mucho. Ahí ya se le acabó. En el final. No se termina. Sí. La cámara y todo. Exacto. Con luces. No, luces no. Entonces aquí le digo. Que me lo abra. Con VLS. Por ejemplo. Y ahí está. Eso. Ahí me deformó un poco el recuadro. Pero realmente esta vista se hizo. Para monitorear la fluidez del movimiento. No más. Ya si alguien quiere hacer el render. Pues ya le tocaría configurarlo desde acá. No más. 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 Gracias.